Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Estamos listos mis amigos, buenas noches ¿Cómo están? Es un gusto saludarlo ¿Cómo estás compaetita? Muy contento, muy feliz De lo mejor Como debe de ser Así es Ánimo, venga Gracias con toda la actitud Señoras y señores Hoy estamos iniciando Un programa más de Jaripeo Extremo Adictos al peligro A través de su canal 071 MVM Televisión Oaxaca Hoy 30 de marzo A un día ya de finalizar El mes de marzo Y empezar con el mes de Arquíco El tercer mes se nos va señores Y es un gusto que usted ya Nos vea en esta bonita noche En su programa Con sentido de Jaripeo Extremo Adictos al peligro Te invitamos a ti amigo, amiga Para que comentes Mande sus mensajes De texto A través de la línea telefónica Que aparece en pantalla Ya te la sabes Es un programa totalmente en vivo Además Comparten nuestra publicación Que ya anda fuerte En las redes sociales Como es el Facebook De MVM Televisión Oaxaca Su amigo Erick Rojas Y su compa Titán Mi compadre Titán Gracias En esta noche Pues saludándolos Con el gusto de siempre Porque Nuestro invitado especial Es usted Es usted Y queremos que usted Se divierta con nosotros Viendo las montas Los jaripeos Todas las coberturas especiales De Jaripeo Extremo Sobre todos los videos Que traemos para ustedes En esta noche Videos muy importantes De los jaripeos Más relevantes Donde la cobertura De Jaripeo Extremo Estuvo al 100 Con todo el equipo de trabajo A quien enviamos un saludo También a toda esa gente Que se enfoca muchísimo En la profesión Y en ese don Que Dios les ha regalado En el ambiente de jaripeo Compadre Así es La semana santa ya viene Las vacaciones ya vienen Compadre Invitamos a la gente Que si usted va a ir A los jaripeos Lo haga con mucha precaución Si usted va a viajar De un estado A otro estado De vacaciones Hágalo con mucha precaución Si va a los jaripeos Tome con medida Que eviten el exceso Recomendaciones de nosotros Claro Y es que son estas vacaciones Cuando se dan muchas cosas Se dan muchas cuestiones Más la gente Que se va de vacaciones La gente que sale Con sus familias Que sale con su vehículo De motor Tome todas las medidas Necesarias que sean Para que usted Viaje tranquilamente Llegue sin preocupación Alguna a su destino Y regrese con bien a casa También que es lo que queremos Para ustedes Agradecemos a la gente Que nos ve Los programas Lunes y jueves A través del canal 071 Allán Casita Muchísimas gracias Recuerdo ese 29 de agosto Compadre Cuando iniciamos el programa Por primera vez Hace ya unos meses El 29 de agosto De los mil dieciséis En este foro Cuando el licenciado Víctor Macáis Nos dio la oportunidad De iniciar el programa Y aquí estamos Dándole duro Y parejo recio Como debe de ser Mis amigos Gracias a usted Que nos escribe Comparta nuestra publicación Estamos en A través del Facebook Totalmente vivo De Facebook MVM Televisión Comparta Comparta Y mande sus saludos Y con mucho gusto Vamos a pasarlos al aire Además Invitarlos Para que usted Ahí mismo En los comentarios Nos diga Nos ponga Ahí Que tema Le gustaría Que nosotros Tocáramos Ya sabe Que Jarito Extremo Tiene toda la libertad Del mundo Decirle los comentarios Y decirle Las cosas A su nombre De buen modo Hay muchos temas En el cual usted También puede ser Parte fundamental Y enriquecer Sobre todo Los comentarios Que nosotros hacemos Y efectivamente Retomando lo que decías Compadre Se inició el programa Y hoy en la mañana Precisamente Revisábamos Este video Cuando estuvo Don Jesús Ramírez Si no me equivoco En esa apertura Y pues verdaderamente Ya los meses han pasado Las ediciones Se han dado Con mucho éxito Y la verdad Que tenemos Jarito Extremo Programa de Jarito Extremo De televisión Para mucho tiempo más Compadre Como de que no Esto apenas está iniciando Hemos hecho las coberturas Especiales En diferentes lugares Le mando un saludote Correal a la gente De Magdalena Apasco Etla Que tuvimos la oportunidad De saludarlos El fin de semana El domingo Gracias Gracias A estos amigos De Magdalena Apasco Etla Nos vamos a ir al primer video De la noche Así es Nos vamos con el primer video De la noche Señoras y señores Mala tarde Para dos muchachos Dos noqueados En un mismo jaripeo Y esto pasó Y se vivió allá Con la selección michoacana En Tecomatlán En el estado de Puebla Vamos a ver este video De Tecomatlán Puebla Señores Muchos días de jaripeo Hablando de Tecomatlán Casi No es más Toda una semana De jaripeo Y esta Esta es la jugada Que cobertura Jarito Extremo Los invitamos A que vea Este sensacional Jaripeo Buenas noches Así arrancamos Me gustan tus mujeres Me gustan tus mujeres Me gustan tus mujeres Me gustan tus mujeres Misaká 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 Ahí están misaká Tan comiendo con tan solo recordarte Yo me gustan tus hermanas Misaká Tu voluntad La he dado por buena Así sea Venga el polo Venga la espalda Y que se oiga Si va a ser caricario Vamos Vamos Venga la verdad Venga la verdad Venga la verdad No hay ¡Eso es el enemigo! 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 ¡Eso es el enemigo ¡Se lo quiere tragar por la repara de él! ¡Ahora sigue espectáculo! ¡Ahora sigue peando la puerta! ¡Ahora sigue llamando! ¡Y sigue comportándose de cuidado! ¡Este es el cuidado, muchachos! ¡Este es el cuidado, muchachos! ¡Este es el cuidado, muchachos! ¡Este es el cuidado! ¡Este es el cuidado! ¡Adelante, profe! ¡Adelante! ¡Ok, vamos a manipular a este rival! ¡Tiene la ganancia también como un inquilino! ¡Nada más! ¡Vamos a manipularlo! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, no va! ¡Hola, hermano! ¡Anda la cancha! ¡Aquí está ya tarde! ¡Se pierde el dedo! ¡Hoy está un tono que surve el aire! ¡El dinero que hemos dado! ¡Anda por ahora! ¡Anda por ahora! ¡No, quítese, herron, quítese, zelo! ¡Sam, ay, ay! ¡Era, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ahí está. 不好? ¿iblemente? ¡Citénselo! ¡Ínteseloo! ¡Llevan los izquierdos! ¡Zuerta! ¡Zuerta! ¡Puestra sí, señorías! ¡ Academy, estrema, 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 estrema! ¡Inquietos del Norte! ¡Arriba te comparte! ¡Compare! Atravescido, niña arriba ¡Ven a que más arriba! Con el todo poderoso Se ha hecho mi socio, mi buen amigo Besando de la pobreza Esa maldita es el de mi vida Algo de culo Hola pues, hola muchachos, ¿qué pasó? Ahí estamos, mira' lo más Yo dije me veo negro, prieto, azabacho Pero bueno, parte de cuando transmites el video Oye, es mucho folclor, mucha tradición En Tecomatlán, Puebla, la verdad Y le lo decimos los señores locutores animadores En el Jaripeo, no hubo suerte para el hombre honrado en esa noche Sí, pero cabe mencionar que torazos He tenido la oportunidad de entrevistar a la selección michoacana A Don Facundo, a sus hijos A todas las generaciones que están con la idea siempre De tener toros mexicanos Sí, claro, claro Dicen ellos, criollitos, ahí están Pero son muy rápidos en su salida, vuelteros Y fíjate que yo veía y siempre hago estas danzas En esta parte Aunque monten con espuelas reglamentarias Creo que cuando agarra a la espuela, por más pequeña que sea Lo que es el lazo, creo que corren el riesgo En la primera monta, en la primera caída Donde uno de los jinetes quedó inconsciente Creo que también prácticamente la suerte Así es, pero Tecomatlán es muy exigente en sus jaripeos Allí también estuvo Rancho Yudini de Oaxaca Muy exigente en sus jaripeos Tecomatlán De hecho, esos jaripeos lo organiza la antorcha campesina La antorcha campesina de Tecomatlán Hay una organización muy grande Bailazos, usted fue testigo de los inquietos del norte en el cierre Y queremos agradecer a todo el comité de Tecomatlán Quien nos ha invitado ya para el próximo año Y coberturar toda la fiesta patronal Toda la fiesta grande del reparo también Pero también ese folclor que le meten Ese sabor, esa cereza al pastel De meterle las danzas autóctonas De toda la república mexicana Es como si viviera una guelaguetza Una guelaguetza, no oaxaqueña Porque había varios tipos de danzas Pero una guelaguetza mexicana De la república nacional Efectivamente Y eso estuvo muy bueno Me encantó mucho Y estoy seguro que a la gente en casa también le gustó Le encantó Pero también decirle a ese público, Titán Que hay por primera vez personas Que están viendo este canal Este programa O ya segunda o tercera vez Que han visto jaripeos en vivo Pero ven accidentes Y como que se espanta Se lastimó y todo eso Pero es la realidad del jaripeo Claro, es parte del jaripeo Efectivamente es el riesgo También como siempre lo hemos dicho Que corren los amigos jinetes Y cuál es el propósito de ellos Cuando se accidentan Cuando les pasa esto O sea, siempre es la finalidad De, pues ahora sí Tener contento al público Arriesgan su vida con el tal De disfrutar De que nosotros Como público Disfrutemos del evento del jaripeo Nos vamos a ir al primer corte Y regresando voy a pasar Todos los saludos Todos los saludos Que me están llegando En las redes sociales Así que Dele rápido Aprietele los saludos Aprete los botones del celular O de la casita Ánimo, regresamos Regresamos Está confirmado Un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 5538792861 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana ¡Suscríbete al canal! Ford Go further Estás disfrutando Caripeo Extremo